La ministra del interior dijo que el gobierno está pendiente del desarrollo de la detención de los hermanos Isaías en Miami, pero recordó que es un tema judicial en el cual ya existe una negativa de difusión roja por parte de la Interpol. No le corresponde al gobierno hacer una gestión porque en este caso es la administración de justicia que le ha hecho un requerimiento al gobierno de los Estados Unidos y su administración de justicia. Ustedes conocen que en este caso este requerimiento existe desde hace ya varios años y eso lleva esa vía, esa cuerda. No es una cuerda en la que interfiera el gobierno. Por supuesto, en el caso del gobierno también estamos pendientes de lo que suceda. Hace varios años se hizo este pedido por parte de la administración de justicia y también hace varios años Interpol negó la difusión roja en este caso. Entonces, lo que le puedo comentar son los hechos de la realidad. Existe una detención por temas migratorios, existe un pedido de extradición y no existe una orden de Interpol. Esto es lo que tenemos.